porque a mí me vinieron a mis oídos y de muy pero muy buena fuente que vos y todo el resto estuvieron diciéndome a mí que yo soy mala madre la verdad bueno mira fíjate fíjate por supuesto que es verdad pero mira reverenda hija del lechero andate por donde viniste pero con mi hijo no te metas fea vos te sentirías bien si yo dijera que vos sos mala madre no mamita primero que todo entonces qué derecho te da a que vos vengas con tu lengua para decirme a mí que soy mala madre el día que fuimos a convivir con los niños sandra tu hijo amenazó a mi hija con unas llaves con los ojos porque mi hijo me dijo muchas cosas que tu hija le demandó y le quiso hacer fíjate bien con quién te metes porque esto puede terminar muy mal y tú y está la inteligencia que tenés y más que para playboy no vas a dar querida no intentes hacer carrera en hollywood como la que tengo yo porque no tenés cabecita mi amor y sabes qué pasa te están dejando llevar por los niños cuando los niños se pelean los padres no podemos meterlos crees que tengo una cosa que por qué carajos te dije que eras mala madre sandra mira mejor límpiate la boca que la tienes llena de por todo lo que hablas cuando los niños se pelean los padres tenemos que dejar que los niños en los ojos eso es mentira yo no lo viste yo no lo viste justo sentado yo estaba enfrente mi hija estaba aquí delante y llevó tu hijo corriendo con unas llaves y le hizo así en los ojos con unas llaves de con unas llaves escucha para que aprendas algo te lo estoy diciendo en la cara porque no tengo pelos en la lengua me da lástima me das 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 lástima así de las cuestiones y así de lo que sabes que bueno te vas de acá te vas de acá te vas de acá te vas de mi casa fuera de mi casa mira pendeja quién te crees que eres para votarme a mí de aquí vete a la me voy porque no aguanto más a la pedante estúpida esta que vaya a su madre imbécil me encanta ver que cada vez que lo pillo a mí de aquí vete 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 a o se va de viaje, regresa con regalos para mis hijos. Creo que es muy importante que ellos vean cómo los ama su padre. Y cuéntame, ¿cómo te fue allá en este, en las pene, Colorado? Pues, ¿qué crees? ¿Ahora qué? Las señoras no se saben comportar y no se saben contener. Bueno, es que la verdad yo no sé qué pasa con estas mujeres. No sé si es la edad o que casi todas son solteronas, porque la verdad es que todos se la pasan haciendo brete. Bueno, que no se cansan. Fuimos a un restaurante bien elegante, bien bonito, así súper nice. Y se hizo un tremendo lío, Lupe. Porque mira, teníamos una mesa llena de mariscos, de camarones, de langostas, de ostiones, vino bien caro, todo súper bonito, en charolas de plata y todo precioso, un lugar súper elegante. Pues se encabronan, sí, sí, con Andrea se empiezan a gritar. En el caso se paran, tiemblan, así como el demonio, así. Tira todos los mariscos, todos los vinos, las copas, toda la mesa, la silla, todo se cayó. Oye, pero pues ya ves que nosotros estamos planeando hacerles una fiesta aquí, ¿no? Que trajeras tus amigas y matar a un marrán, un borrego o algo y asarlo ahí, pero no, entonces no quiere decir que no es buena onda, no es buena idea. Yo sí las voy a invitar a mi casa, pero claro que no voy a hacer una fiesta grande, no vaya a ser que me vean avergonzar con las amistades de Lupe. ¿Qué tal te fue a ti, mamá? ¿Cómo tú quieras? Estuvo bien, fue mucho tiempo. Ay, no. Ya se metieron los patos, pañuelos. No, vengase. A regresar, Enrica, famosa latina. No porque vi así, si así, quiere decir que ya es mi amiga. Muy bueno. ¿Qué bueno? ¿Qué? Yo también.